Hola, bienvenidos al canal de los socios. Hoy os vamos a explicar cómo cazar un enjambre de abejas. Nuestro amigo Tato Muñoz nos ha dejado aquí una caja con unos módulos que tienen polillas y esto lo que va a hacer es atraer a las abejas. Nos hemos venido a un campo de volnague que, como bien podéis observar, aún está en floración. Por tanto, aquí habrá mayor movimiento de abejas. Amigo Tato Muñoz nos ha explicado que les pongamos un poquito de agua y azúcar alrededor de la caja para que ellas lo huelan y se sientan atraídas para poder meterse en la caja. Por tanto, ahora lo que vamos a hacer es añadir azúcar, una cucharita, tienes que poner mucha azúcar y poca agua, que se quede una pasta. Nos han explicado también que es mejor que esté caliente. Por tanto, lo vamos a dejar en un lado que nosotros veamos que va a tener más sol. Entonces, lo vamos a dejar aquí en medio, de aquí en el su pasta. Y del mismo calor del día, esto al final del día va a estar caliente. Por tanto, ellas van a estar atraídas y van a ir a picar a lo que viene siendo el azúcar. Bueno, pues ya os iremos contando cómo va nuestra caza del enjambre. Un saludo.